Emilio y Gloria Estefan presentaron con gran éxito el musical On Your Feet en un conocido teatro de Los Ángeles y ahí comentaron por qué fijaron su mirada en Mauricio Martínez para darle vida a Emilio dentro del musical. Bueno, lo van a ver cuando lo vean en el escenario. Christy y Mauricio estuvieron en Broadway. Mauricio cerró las últimas dos meses del show en Broadway y Christy hizo más de 70 shows allá. Y sabíamos que iban a ser espectaculares. Mauricio es increíble, también parecido tan feo, también parecido a Clyde Christy, imagina también, tiene mucha salsa y es muy graciosa. Los dos son encantadores, el cast que tenemos vas a ver una química increíble, yo creo que cada de ellos representa la historia de todos los inmigrantes de Estados Unidos. Al respecto, Mauricio Martínez confesó lo bien que se siente de trabajar al lado de los Estefan y de interpretar al famoso productor. Es un hombre a quien adoro, a quien respeto, a quien admiro, a quien quiero. Me dijo que le encantó cómo canto y le encantó mi actuación, pero él dijo que siempre quería tener un mexicano. Muy orgulloso de ser mexicano, muy orgulloso de poder poner mi granito de arena para representar a los míos acá con mucho orgullo, con mucha emoción, con mucha felicidad y con una sonrisa de oreja a oreja. El esposo de Gloria Estefan espera que dicha obra llegue a otros países. En estos momentos está en Holanda, está en Inglaterra, va a estar en Japón, pero por supuesto va a estar en toda Latinoamérica, España, va a estar en otros lugares y también va a estar en otros países, también Alemania, Rusia, en muchos lugares va a estar donde fui. Por la alfombra roja, también desfiló a Angélica María, quien habló de la gran amistad que la une a los Estefan y también de cómo se encuentra de salud la esposa de su amigo Enrique Guzmán. Tan contenta porque la obra la vi en Broadway, estupenda, me encantó y la quiero volver a ver. La esposa de Enrique Guzmán está un poquito delicada. Sí, pero está mejor, he estado hablando con ella diario, está mejor y ya va de salida. Con información de Ramón Avilés, sigue en Sale el Sol.